Hola, Cuca. Hola, Corazón, ¿qué tal? Uy, ¿dónde estás? ¿En tu centro de belleza no estás, desde luego? No, estoy en casa. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de ser una privilegiada con terraza. Y los pajaritos. Así da ambiente, es como ir a tu clínica y esa música relajante que nos pone. ¿El centro está abierto ya? Sí. ¿La gente se anima? ¿La gente está dispuesta a hacerse tratamiento? Yo lancé una encuesta para conocer un poco el público, si tenía o no miedo, y resultó que el 50% tenía miedo y el otro 50% no tenía. Entonces, sí, la proporción fue, bueno, yo me la esperaba así, más o menos. Entonces, pues bueno, la verdad que la gente ha entrado con ilusión, con entusiasmo y con ganas de volver a cierta normalidad. Y hasta que no lo he visto más o menos claro, pues no he decidido dar el paso a la apertura. ¿Qué tipo de tratamientos exige la gente ahora? Yo soy muy especialista en piel. Entonces, yo, casi todo mi público busca higienes faciales. Pero ahora, por época, lo que más va a demandarse son los tratamientos corporales. ¿Se nota, Cuca, esos tratamientos al ver están confinados tanto tiempo que las pieles están más resecas o han cambiado como eran? La piel de estos días de confinamiento ha sufrido mucho. Primero, por el estrés que hemos sufrido. El estrés no solo nos inflama, sino que además nos constriñe el vaso sanguíneo, nos constriñe la nutrición. Entonces, la piel sufre muchísimo. Y luego la falta de oxígeno. Obviamente, quien ha estado 50 días en su casa confinados, que es como debíamos estar, pues claro, su piel no se ha oxigenado. Y eso ha provocado que las pieles se hayan convertido en pieles asfícticas. La piel asfíctica es un tipo de piel distinto y me voy a encontrar con muchas pieles asfícticas. Lo que pasa es que es verdad que el cliente mío ha tenido la suerte de que ha podido hacerse sus seguimientos online. Claro. Y se enfrentan mejor a esta época pandémica. ¿Qué consejos nos das a la gente para ponerse a punto para tomar el sol, para salir a la calle, al fin y al cabo? Sí. Los daños solares son daños que acontecen en la piel, da igual como se tenga la piel. Pero si a una piel le añadimos, aparte de la exposición solar, un estado previo anómalo, la reacción es peor. Con lo cual, porque al final la piel como órgano defensivo también se defiende de los daños del sol. Pero si está asfíctica, no tiene los parámetros adecuados, no está balanceada, pues los daños solares pueden incidir más y causar más daño. Y además los daños solares no son daños que sean visibles en el momento, sino son daños que a la larga se verán traducidos en tu piel y no necesariamente mañana, sino al cabo del tiempo podrás ver un envejecimiento mayor. Entonces yo siempre el consejo que doy es, primero, es una buena asfoliación para que la piel quede renovada, pero una piel nutrida e hidratada adecuadamente para que pueda protegerse del sol. Y como no, ya es época de protectores solares. Bueno, eso durante todo el año realmente. Oye, lo del esfoliante, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Eso lo pregunta mucha gente. Sí, a ver, yo por ejemplo los esfoliantes típicos de scrap, que son los de micropartícula, no los recomiendo nunca, porque creo que agreden la piel y luego la gente no sabe cuidarse adecuadamente para compensar esa agresión. Pero un esfoliante a base de alfa hidroxíacidos, que es lo más adecuado, pues hombre, yo recomiendo mucho. ¿Y eso es donde se pueden encontrar esos tipos de esfoliantes, aparte de en tu centro? En centros profesionales. En centros profesionales te pueden asesorar sobre un esfoliante a base de alfa hidroxíacidos. Y si la piel es muy sensible, pues en vez de alfa hidroxíacidos, pues beta hidroxíacidos, que es un poco más suave. Mucha gente como yo, que solamente lee el cartelito del esfoliante y ya se cree que es lo mejor. Y no. Pues no, depende. Depende cómo, cuándo, para quién. Eso es lo que te voy a decir, porque hay diferentes esfoliantes para diferentes pieles, supongo. Y por eso te digo que el esfoliante que todo el mundo conoce es el de la micropartícula, que te hace un arrastre sobre la epidermis. Yo ese lo descarto. ¿Qué tipo de tratamientos aconsejas tú para ponerse a punto? ¿De aparatología? Sí. La aparatología es muy diversa. A mí me gusta mucho el Indiva, me gusta mucho, trabaja espectacular. Y te relaja. Sí, relaja mucho, es muy calmante, muy reafirmante, trabaja mucho sobre la glándula sebácea, normaliza el funcionamiento, porque la glándula sebácea cuando se hace grande, obstruye su funcionamiento, no trabaja bien y esto lo que hace es normalizarla. Y luego pues también equipos de ultrasonidos, algunos equipos de ultrasonidos también funcionan bien. Luego onda de choque, yo incorporé hace poco un equipo que es onda de choque, que es espectacular. ¿En qué consiste? Es una energía acústica que lo que hace es, como una especie de palmoteo, lo que hace es introducir la energía en la célula y en el adipocito y lo que hace es oxigenarlo. Lo oxigena, entonces la célula al oxigenarse expulsa los nutrientes, expulsa las toxinas y acepta los nutrientes, porque la célula es un organismo inquebrantable. Entonces, para poder acceder a ella, hace falta recursos que a la célula le gusten para que pueda hacernos caso. No vale cualquier cosa, porque la célula es infranqueable. Oye, a mí me lo has explicado alguna vez. Hay que tener mucho cuidado con eso que anuncian de tratamientos de Indiva, porque hay en muy pocos sitios realmente donde proporcionen bien el Indiva, ¿verdad? Bueno, para empezar, el Indiva es un equipo que patentó la energía Indiva, que es una diatermia. Y lo único que ocurre es que muchos otros laboratorios o fábricas fabricaron máquinas paralelas al Indiva sin ser Indivas. Entonces, aunque sean diatermias, no son Indivas. Indiva está patentada como Indiva. Entonces, claro, no hay muchos centros que tengan Indiva porque es un equipo bastante más caro que las réplicas que hay, que son con una energía similar, pero nunca jamás serán Indiva. Entonces, hay que trabajar siempre con los equipos, los buenos, los reales, no las copias. ¿Y realmente qué te proporciona el Indiva? Te proporciona muchas cosas. Te proporciona mucha oxigenación, te proporciona una estimulación de las fibras de colágeno y elastina y te corrige la flacidez, el exceso de volumen, por lo que te he dicho antes, que normaliza el funcionamiento del adipocito y además es muy drenante. Entonces, ayuda a que ese adipocito expulse al exterior su grasa a través de esa membrana que hemos conseguido permeabilizarla y luego el Indiva lo que hace es drenar hacia el sistema linfático todos esos residuos para que no se acumulen en el organismo. O sea, es un equipo que hace todo eso. Por eso funciona muy bien y trabajar todos los flancos, es decir, adiposidad, pero también celulitis, pero también celulitis por edad y también pérdida de firmeza. ¿Y en la cara también? ¿En la cara te queda estupendo el Indiva? En la cara es espectacular, porque además trabaja a planos profundos, que es donde se encuentran alojados las fibras de colágeno y elastina. Las fibras de colágeno y elastina son fibras que están sumergidas en una sustancia que se llama sustancia fundamental, y así se llama. Y esa sustancia fundamental está formada por ácido hialurónico, minerales, agua. Entonces, trabajamos sobre esa sustancia hidratando, permitiendo que todo esté flexible y por lo tanto la fibra de colágeno y elastina está flexible. Porque da igual que tengas mucho colágeno, si está rígido y está deshidratado esa sustancia, no vamos a trabajar nunca sobre una firmeza. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la fibra de colágeno, estimulándola, pero sobre todo que el elemento en el que está sumergido también esté confortable, porque si no, no hacemos nada. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacérselo? Pues en el facial, el protocolo son el médico. Yo hablo siempre de lo que tengo, porque es de lo que más conozco. Entonces, el equipo médico de Indiva, trabajar con seis sesiones sería suficiente para el facial. Y luego el corporal, unas 10 o 15. Pero luego hace falta un mantenimiento, porque claro, tú con el Indiva, las células que tienen que trabajar, pero la célula, si no le estás constantemente recordando, ¿qué tiene que hacerlo? Entonces, hay que mantener ese efecto con aplicaciones pautadas del Indiva. Oye, ¿cómo preparas a una niña o a un chico? Bueno, primero a una chica o una niña y después a uno de los chicos para ir a un certamen internacional, según salen de... Sí, bueno. Según salen de la corona de Miss Mundo España o Miss Internacional España, y en este caso ahora Miss Universo España, porque nos lo acaban ya de publicar, que ya forma parte de nuestra belleza España, pues lo que hago yo es, en base a las necesidades de esa niña, hacer un tratamiento u otro. Aquí no hay café para todos. Cada Miss tiene su necesidad. Son niñas que, aunque bueno, aunque parece que son perfectas, aquí la percepción no existe y siempre hay que tocar algo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo apuesto mucho por la belleza natural, por lo que cada uno desprende y en eso ellas van sobradas. Entonces, pues bueno, pues hay que hacer un poco de tratamientos faciales para que su piel luzca más bonita, más luminosa, para que puedan estar sin maquillaje, porque en Miss Mundo, por ejemplo, hay un día que les exigen a todas las candidatas de 120 países ir sin maquillar y les revisan el cutis. Entonces, claro, tienen que ir con el cutis más o menos bien para pasar ese cribado. Entonces, bueno, trabajo mucho los faciales y luego pues si tienen un poco de celulitis y demás, porque la celulitis quiero decir que es un problema endémico, es decir, lo tenemos todas las mujeres, así que no pasa nada por reconocerlo y por declararlo. Es un problema que va añadido, o sea, va unido a una hormona que es el estrófano y ya está. Entonces, las mujeres, las Misses, también sufren de este problema. Pues bueno, se trabaja un poquito eso y con eso las preparo. Y a los chicos, pues también, a los chicos les hago más o menos lo mismo, bueno, yo también tengo a Sece Ayala que se coronó y finalmente que ganó la corona internacional. Y a él, pues sobre todo, pues depilación, depilación láser para que estuviesen todos perfectos, para que estuviesen todos perfectos. Y luego, pues bueno, pues faciales, higienes, lo mismo de las chicas. Oye, ahora que dices lo de la depilación, ¿hay algún truco para esos pelos inquistados? La exfoliación. Pero en este caso, a mí lo que me gusta es el guante de cream. Oh. El guante de cream que compras en el súper, pues una vez cada 15 días te das. Y con eso ya, pues evitas que el pelo se enquiste. Claro. Oye, preguntaban por aquí antes que si el guante de cream tenía que estar, ¿es en seco o mojado? Húmedo que te lo puedes dar en la ducha, entonces tiene que estar humedecido, claro, para que no te haga mucha agresión. Todo este tiempo que hemos pasado en casa, a mucha gente le ha salido acné. ¿Te has encontrado con gente que...? Me he encontrado con muchas y que el acné es una enfermedad inflamatoria crónica a la que el estrés le afecta muchísimo. O sea, el estrés es una de las cuestiones que más afecta al acné. Bien por lo que he comentado antes de la inflamación y bien también por que constriñe el vaso sanguíneo de pequeño calibro, de pequeño caudal y hace que tu piel pierda irrigación sanguínea. Entonces tenemos que trabajar sobre esa hidratación, nutrición extra. Y lo que sí es importante es ponerte en manos de un experto, no hacértelo tú en casa. Sí, hombre, sí. A mí me gusta que me... Yo tengo muchos casos de acné, no sé, y además en esta época de confinamiento me habrán entrado como unos 500 estudios de la piel. O sea, ha sido bastante... ¿Cuánto tardaste en hacer un estudio de la piel para la gente que esté interesada? Ahora mismo tengo un poquito de lista de espera, ¿vale? Estoy tardando en entregarlo más o menos entre 6 u 8 semanas porque es que dedico mucho tiempo. Entre que yo estudio la foto, la amplío, la detallo y elaboro el informe, pues con cada cliente es media hora o tres cuartos de hora. ¿Y lo haces a través de foto? Sí, lo hago a través de foto. A mí no me hace falta nada más que la foto y al final son muchos años de estudio, son muchos rostros estudiados, llevo más de 4.000 rostros estudiados y entonces, pues bueno, se repiten bastante. Entonces, bueno, pues estudio, amplío en detalle, incluso me doy cuenta de cosas que ellas no se han dado cuenta, ¿no? Cuando amplío la foto tanto, digo, pues mira, aquí tienes esto, tienes lo otro y la verdad que a la gente les gustan mucho mis informes. ¿Todos estos casos de acné, de problemas de la piel, ¿pueden resolver? ¿Te has encontrado con casos que pueden llegar a afectar psicológicamente? Todos afectan psicológicamente, Dani. Todos. O sea, me encuentro con gente muy dañada emocionalmente. Entonces, yo siempre luego les acompaño con una frase de autoayuda porque en realidad yo creo que todas las mujeres somos únicas, irrepetibles, bellas y que los granos no pueden mermar ni un ápice de tu felicidad porque solo es un grano, es algo accesorio que se va a acabar marchando, pero tú eres mucho más importante. Entonces, a mí me da mucha pena cuando me encuentro con eso y me encuentro mucho. O sea, la gente está siempre muy desesperada. ¿Y los labios y los ojos son los grandes olvidados de la belleza? Sí, sí, son los grandes olvidados. Sí, sí, son los grandes olvidados. Entonces, sobre todo la zona del labio que se arruga mucho cuando gesticulamos, cuando fumamos, eso marca mucho y al final con el paso del tiempo se acaban fijando, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es hidratar, nutrir y usar el mismo producto para el rostro que para esa zona. Y luego, si está muy dañado, pues el mismo producto que usamos para el contorno de ojos se utiliza para el contorno del labio porque son productos más enriquecidos y entonces sirven muy bien. El otro día en tu estadounidense sacasteis una historia para desmaquillarte. Ahora, que lo vi y que además lo hicisteis con mucha gracia. Sí, sí. ¿Los hombres también se tienen que desmaquillar así? Sí, sí, sí. Exactamente igual. Porque cada vez son más los hombres que recurren a maquillarse. No, y aunque no te maquilles. Aunque no te maquilles, tienes que hacer ese mismo protocolo. Ah, sí, aunque no te maquilles, ¿es necesario limpiar así la piel? Claro, sí, sí, es necesario porque tú por la mañana, tú cuando te levantas, por la noche has hecho una renovación celular y esas células se han ido quedando ahí, bueno, se renuevan y se quedan un poco en la superficie de la epidermis. Lo que tenemos que hacer para la limpieza es ayudar a la piel a expulsar esas células que se han renovado por la noche. Y luego tú por la mañana, o sea, luego por la noche tú tienes que limpiarte todas las secreciones naturales que tanto hombres como mujeres, maquillados o no, hemos ido excretando. ¿Y qué producto tienes que usar si no te maquillas? ¿Desmaquillante igualmente? La leche, sí. O sea... Usa la leche porque además, bueno, las leches no todas son iguales, pero yo uso leches enzimáticas, entonces las enzimas lo que hacen es entrar en profundidad, absorben la suciedad y las sacan al exterior. Entonces por eso, pues me ayudan mucho a limpiar y purificar la piel aunque no te maquilles. Preguntaban también que si hay algún truco para las cejas que muchas veces se resecan por la piel de debajo de las cejas. Bueno, no es que se reseque, cuando en la ceja vemos que hay descamación, suele haber un poquito de dermatitis seborreica. Entonces la dermatitis seborreica hay que tratarla, porque eso es porque hay un hongo que se llama malashecia que lo que hace es convertir el sebo en ácido oleico y eso es irritante para la piel y por eso te descamas. Entonces tenemos que trabajar, es un problema más profundo que simplemente una sequedad en la ceja. Eso, pero también es producto del sudor. Eso es producto de alteración de la microbiota. Entonces no tiene nada que ver con esa parte de las ingles que muchas veces por la humedad se sale un hongo y se derrita. También, sí, parecido, porque al final es alteraciones de la microbiota que lo que hace es que los hongos se aumentan en la colonia de hongos y crean esa patología. Cuca, ahora que tenemos que llevar guantes cuando salimos a la calle, cuando vamos al súper, que ahora hace calor y son muy molestos y la mano te suda, ¿qué podemos hacer? Porque además el alcohol este que usamos para limpiarlo también te produce que las manos estén mal. Sí, bueno, el uso de guantes tiene que ser un uso controlado, no es cuestión de salir con el guante y pensar que estamos protegidos. No, el guante da una sensación de falsa seguridad. O sea, el guante es mejor lavarse las manos. Pero sí, que si entras a un sitio público y te pones el guante y si es poco rato tampoco va a sufrir mucho. Piensa que los cirujanos están horas trabajando con tensión y están operando y no les pasa nada. Entonces, bueno, tampoco hay que dramatizar. Pero bueno, lo que hay que hacer luego es hidratar bien la piel, hidratarla y si puedes luego en casa pues una mascarilla con la mano envuelta en el film y eso pues es bastante... Pero no es malo abusar tanto de la crema de manos. No. No. Es más malo abusar del jabón pero como no nos queda más remedio que hacerlo pues entonces es mejor luego compensar ese exceso de jabón con una buena crema. ¿Y los productos realmente son buenos estos productos que usamos para deshidratar? ¿Los geles hidroalcohólicos? Sí. Sí, son buenos. Además ahora vienen muy enriquecidos. Hay algunos con aloe vera entonces son calmantes y tampoco hay que echar un chorro. Te echas un poco y te limpias. Pero vamos, lo ideal es con agua y jabón porque es lo menos agresivo. Preguntan por aquí pero perdonad que no me he quedado con el nombre. Las mascarillas ahora que son obligatorias con el calor ¿provocan que salgan granito? Sí. Además crea un ambiente de calor tipo sauna por tus propios exluvios porque tú estás hablando entonces se condensa ahí el calor y el calor lo que haces es hidratarte mucho la piel. Abre el poro y te deshidratas. Pierdes mucho más agua a través de los poros de la piel entonces el agua no te dura todas las horas del día te dura menos porque has tenido se llama fuga de agua transepidémica. El agua se fuga porque claro has provocado esa fuga. Entonces lo que hay que hacer es hidratar nutrir mucho la piel para que esté fortalecida pero sí que duda cabe que vamos a sufrir con las mascarillas está claro. Oye ¿hay ejercicios para tener la piel flexible y evitar así las arrugas? Hay ejercicios sí está el yoga facial que se puede hacer lo que pasa es que la gente luego no acaba no acaba cogiendo un hábito. ¿Y qué es eso del yoga facial? Perdón al final las arrugas surgen porque la mímica facial causa estragos en la piel entonces lo que haces es romper el tejido porque tu piel no está elástica entonces con el yoga facial puedes conseguir que el músculo esté más fuerte y que la mímica facial no dañe tanto la piel pero hace falta ser constante y al final nadie es constante para hacerse un yoga facial entonces al final yo lo que siempre recomiendo es que te trates con cariño con amor y cuando te pongas las cremas pues te hagas siempre movimientos ascendentes te trabajes alguna arruga que puedas tener más delicada y te trabajes así para oxigenar el tejido y que luego los nutrientes de la crema penetren mejor si te apetece ponerte bueno por ejemplo para las bolsas de los ojos el frío es espectacular y luego pues sí ¿pero las elimina totalmente o no? no la bolsa no la elimina nunca jamás la bolsa podemos paliar un poco los efectos y conseguir que esté un poco controlada pero quitarla no pero si hay cirugías que sí ¿no? sí claro hay cirugías lo que pasa es que la cirugía te quita la bolsa de grasa la de agua ¿no? ¿y qué diferencia hay entre la de grasa y la de agua? pues que la de agua cuando tú tocas se quita porque es agua acumulada y la grasa no se quita porque es un acúmulo graso entonces la de agua es más fácil trabajarla con cosmético y con indivas con tratamientos faciales con drenajes con la bolsita de té congelada o con una cuchara congelada también pero la bolsa de grasa por mucho que hagas todo eso ¿una cucharita con una cuchara congelada? sí la metes en el frío y luego con la cuchara te vas trabajando la bolsa siempre hacia el exterior y bueno va bien pregunto por aquí ¿qué opinas del retinol? uy cuidado en pieles con rosacea y acné leve vale pues el retinol es un activo que va muy bien para los casos de acné para la rosacea no y solo se... ¿por qué? pues porque es muy agresivo el retinol a mi juicio habrá otros expertos que digan que no pero a mi juicio lo veo muy agresivo para una piel con rosacea que es una piel que siempre depende de un hilo siempre cualquier cosa la puede alterar cualquier cosa puede fastidiar esa microbiota entonces yo nunca jamás recomiendo retinoles en rosaceas pero en acné sí pero siempre en proporciones adecuadas y en la época del año adecuada ¿el retinol para invierno y para otoño? pregunta para todas las estaciones del año otoño e invierno luego ya primavera y verano no aunque te lo vendan como microcapsulado porque también te lo venden como que va microcapsulado y que no pasa nada porque se libera poco a poco bueno yo no me fío no me gusta y son sustancias que uso solo en las épocas del año donde voy con seguridad ¿y qué serum recomiendas para esas pieles rosáceas con acné leve? sí, a priori pues un serum basado en oxígeno por ejemplo sí, el oxígeno va muy bien y luego pues ya el uronato de sodio también va muy bien aloe vera productos que sean calmantes sí ¿cómo retrasar la flacidez? ¿qué tipo de cosmética habría que usar? pues estimuladores de colágeno estimuladores de colágeno antes de los 35 años porque a los 35 años ya empieza el organismo a dejar de producir colágeno y elastina es lo que ya tenemos desde que nacemos hasta los 35 años a partir de los 35 años se empieza a descender los niveles de las fibras de colágeno y elastina ya no se generan a no ser que tú las estimules y luego además para retrasar la flacidez también hay que aportar ácido hialurónico que es un ingrediente básico de la sustancia fundamental que a partir de los 35 años también empieza a mermar su producción entonces tenemos que aportarla extra pero no vale toda porque tiene que estar modificada molecularmente para que ese ácido hialurónico penetre a la capa más profunda de la piel que es donde lo necesitamos cualquier ácido hialurónico la molécula es muy grande y no va a penetrar se queda en superficie pregunta María y Lucía que han hecho la misma pregunta ¿qué productos hay para eliminar las marcas de acné? las marcas de acné y más si tienes una piel sensible las marcas de acné no se quitan no se corrigen con cosmética no se van a eliminar nunca jamás pero podemos suavizarlas un poco cuando tú aportes hialuronato de sodio o ácido hialurónico adecuados en distintos presos mediculares para que rellenen ese efecto pero no se van a curar nunca puedes mitigar los síntomas y luego el sol lo que hace es atacar directamente lo que tú has creado un poquito y en septiembre vas a tener el hoyuelo más marcado la depresión de tejido es depresión de tejido el tejido se ha dañado ha cicatrizado hacia adentro y ya no puedes hacer nada puedes mejorar la apariencia pero hay que estar siempre muy encima de él de esa cicatriz yo por ejemplo la cicatriz de la nariz es una cicatriz por una caída a mí me la queman con láser para regenerar la piel de cosmética como láser yo también tengo láseres que funcionan bien para las cicatrices del acné y ahí los resultados son definitivos pero son láseres con 600 euros sesión de láser y puedes hacer cada es que la cicatriz del acné es que es mucho mejor atajar el problema antes de que cree una cicatriz pero también para las marcas de la de los de la que me vamos para la gente que tiene mucha marca también el botox era también se usaba para eso ¿no? el botox para las cicatrices no se hace rellenarlo con ácido hialurónico pero es lo mismo el ácido hialurónico tiene una duración en el tiempo entonces tú te puedes inyectar ácido hialurónico para quitarte esos hoyuelos pero esos hoyuelos van a volver a aparecer tienes que estar siempre rellenando con ácido hialurónico dice María matiza y claro habrá más gente como ella que sus marcas de acné son rojitas claro no son profundas no es que eso es típico del acné el acné después de tener la inflamación del grano el organismo libera una toxina que se llama lipojustina que luego tu piel no la excreta bien y forma una mácula entonces se llaman máculas postinflamatorias que son esas manchas rojas que quedan detrás de los granos esas máculas postinflamatorias pueden tardar entre 4 a 24 meses en marcharse siempre que no les dé el sol porque como les dé el sol se ponen marrones y ya no se van entonces esas máculas postinflamatorias se pueden acceder al proceso de eliminarlas con los alfa hidroxiácidos o con los beta hidroxiácidos estás una clase de verdad estupenda hablabas de la vitamina C en tomarlas el comprimido pero también es bueno aplicar los cremas que tengan vitamina C mejor que los comprimidos o peor depende de qué hemos dicho que para protegerse del sol y para los fumadores la crema es la ideal pero si te has hecho un tratamiento como Indiva o te has hecho un tratamiento como Termas pues entonces mejor un comprimido de vitamina C durante el tiempo que te mande la persona que te lo ha realizado pero para la piel si para la piel es genial ahora que viene la época ya veraniega la vitamina C es un fotoprotector para las manchas del sol ¿qué recomiendas? las manchas del sol hay que distinguir qué tipo de mancha es las hay melasmas o lentigos todo produce todos los daños son solares lo que pasa es que la causa es diferente el lentigo solar es los años el paso de los años y la exposición del sol da lugar a un tipo de mancha que es una mancha redonda de color café que salen en las manos y en el rostro eso no se va a ir con productos jamás jamás ni un solo cosmético te va a quitar un lentigo solar jamás tendrás que acudir a que te hagan te las quemen te vayas al dermatólogo te las quemen o un profesional que tenga láser y te las pueda quitar los melasmas que son las manchas propias de las mujeres embarazadas o incluso no embarazadas sino bueno se llaman paños de embarazada pero también pasa en personas que no tienen anticoncepción o incluso simplemente que se depilan con cera las que se depilan con cera y no se protegen del sol y se van a la calle pues se van a manchar esas manchas sí que pueden mejorar con un cosmético pero no hay que olvidar que la mancha no se cura jamás porque la mancha cuando tú la mancha la ves es porque el melanocito ya está dañado y el melanocito dañado dañado se queda no hay nada un cosmético que llegue al núcleo de esa melanocito y lo restaure lo que sí podemos es paridad del síntoma pero hay que estar siempre encima preguntar a lo de la vitamina C ¿mejor por la noche o por el día? por el día para que te haga el efecto de protegerte del sol y si te has hecho un tratamiento como Indiva o Termas o cualquier estimulador de colágeno por la noche porque el colágeno solo se forma entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana uy, así más de horario oye, también preguntaban que si el láser es bueno para las manchas para quitarla si lo recomiendas sí, por supuesto por supuesto pero no las quita las minimiza las suaviza y hay que estar siempre haciendo periódicamente porque como te he dicho el melanocito luego con el tiempo puede volver a sacar a la luz la mancha porque su capacidad de transferencia al queratinocito no la vas a bajar puedes ralentizar un poco el funcionamiento pero el melanocito va a seguir trabajando y supongo que no preguntan aquí que no aconsejas no recomiendas inyectar vitamina C ¿no? puedes hacer terapias de vitamina C pero bueno a mí me gusta más poca inyección más cosmética y más aparatología y poca inyección no me gusta la inyección que el sol es malo tomarlo aunque algunos conscientes como yo nos gusta tomar el sol pero no es bueno cuando tienes acné tomar el sol ¿verdad? no, porque además el sol en el acné tiene un efecto que al principio es un poco antiinflamatorio entonces parece que te ha mejorado pero luego tienes un agravamiento porque el sol lo que hace es aumentar el grosor de la epidermis y al aumentar el grosor de la epidermis la glándula se va hacia la grasa que excreta se queda ahí depositada y es mucho más mucho más visible el acné al principio parece que mejora pero luego siempre empeora entonces no por supuesto que no aparte que luego las máculas que tiene el grano te las convierte en manchas y eso ya no se va ¿con poco dinero se puede estar bien? sí, claro claro, claro con poco dinero hombre siempre hay que hacer una inversión pero mis protocolos por ejemplo los que yo mando para casa son unos 120 euros y tienes para cuatro meses y ya no inviertes más te olvidas de comprar te compras un protocolo y encima me tienes a mí cada mes revisándote la piel y te duran cuatro meses un protocolo de 120 euros creo que no creo que no es caro porque luego si tú vas sumando cremas que no te funcionan y que tiras a la basura al final es mucho más caro es mucho más caro efectivamente bueno Cuca pues hasta aquí decía todo el mundo que Cuca da todas las semanas consejos en las webs de 10 minutos y que me dices también que se pueden poner en contacto con ella a través de su Instagram y que ya está abierto Castillo 14 ya está bien todo es belleza que doy fe que te tratan de maravilla siempre que vas la verdad ahí te espero muchísimas gracias Cuca por compartir este ratito con nosotros vale